Los susurros del tiempo es una consecuencia de la vida, de todo lo artístico, de todas las historias que ya existen. Un viaje a través de las conciencias y experiencias de diferentes personajes, historias que comparten el mismo universo, pero que se encuentran en diferentes atmósferas. Los susurros del tiempo, de Álvaro Gelabert, publicado por Donbuk Editorial, ya disponible en donbuk.com.